No se ve despacito Oh, no, se dio cuenta Cambio de planes Que mentira Estos vatos, wey Que cancer dan Pero dan cancer Uy Ayúdame Ayúdame Dijiste que me ibas a ayudar Anda Trae pa'ca Es la forma mas facil de matarlos Pero estoy mongol y no hay video en las vueltas Me agargo desprevenido Yo quería curarme y de repente vi caer un vato Uy, perro Viene perro Lo escuché Ok, no tenemos el dual wheel arriba Solo estaba pegando Uy Pero que te pasa guapa De donde salen tantos Ah En fila Vienen Pareciera que estuviera regalando cosas Hijos de su puta madre A ver Vamos a prender esto Y aquí no hay nada Creo O si Ok, no Vamos a revisar Capaz hay algún murito por acá Que nos estamos dejando Un muro ilusorio y esas cosas Realmente no recuerdo todas Así que Seguro nos pasaremos alguno Ah, mira Ahí hay otra Pero Ok, gente Horus Dios Se cuidan Ven tú Deja tu dogo O que venda el dogo Pero no vengan juntos ¿Dónde están? Ay, ay, ay ¿Qué onda? No, 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 no ¡Alejense de mí! Ahora vienes solo No te me interesa tu dogo Claro que trae el dogo Si vienen en parejas Maldita es Carpiño ¿Y el perro? No, que es el mejor amigo del hombre Y que tanta cosa Y se fue O se murió Dark Souls y sus cosas Vamos, sigamos Vamos a aprender eso Porque nos habíamos dejado Una cosita ahí arriba Nos habíamos olvidado De encender Esto Listo Uy, hay otra Ahí en todos lados Entonces está bien Para ir iluminando El lugarcito Que no esté todo oscuro Ah, ahí está el perro No era un perro O sí No, no era un perro Creí que era un perro Deja de lanzar tus perradas Buah Sí Ay, ay, ay Pero qué zona No tengo dagas, ¿verdad? Tengo dos Vamos a ver si con esto lo puedo matar Espero que sí No Vaya mentira Y ya no tengo nada más Escuchen eso Escuchen como si estuvieran pisando En algún lado Creo que aquí no hay nada Realmente no sé Y ahora viene lo divertido, ¿no? Ahorita vamos a bajar por ahí Vamos a ir por acá Estos son los divertidos de acá Pues si me lo regalas así Y yo no le voy a decir que no Qué nalgotas que tenía A ver Creo que por acá hay otro Sí Ven No Creí que me callé Pero qué te pasa Te metí en morragia Qué asco de monstruos Qué asco No, ustedes no Me cagué Casi me caigo ¡Uy! ¡Tremelo por acá! ¿Por qué no le hace? Ahí está Le hacía yo ¿Por qué no le hace el...? Malditos arqueros de mierda, güey ¿Por qué no le hace el backstab? Le hacía yo ¿What? Ahí hay otro Ahí al fondo hay un arquero Y sigo huyendo pisadas Tengo miedo Sería muy fácil pasar por... De hecho es fácil pasar por acá Les voy a enseñar el truco Para andarse peleando con esos vatos Obviamente voy a tener que pelear con ellos ¡Chúpala! Obviamente voy a tener que pelear con ellos después Pero mira Si les pones juegos Se van Bueno Déjanos que corren porque Si los tienes agarrinconados contra el fuego Como que les empieza a valer verga Y te atacan Lo que yo quiero hacer ahorita es Ir a matar a ese arquero Para que no me ande chingando mientras No me ande chingando mientras mato a aquellos vergas Aquí hay gente Así que no vamos a subir ¿Qué era eso? Ah, mira Ahí están abajo aquellos vatos Los de la casita Que ahorita vamos a bajar Hace un ruido feo esos vatos Así como Gran alma y emitir fuerza Emitir fuerza es un milagro Uf Ok 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 Vengan Venid Creo que valió totalmente la pena Que me metiera esa morroquia Por el backstop Bueno Entramos por aquí Ya todo está despejado Toc toc Aquí era la pizza Ay Creo que no Está furioso ese vato Uy Y son varios De uno en uno Putas No quieren que traiga el fuego No bajan por acá Hay fuego Parece que vamos a tener Que llevar fuego Ni pedo Vale Chíngale a su madre Chíngale a su madre Chíngale a su madre Qué divertida es esta güea Hola No quisieron mi pizza Chúpenla ¿Y el otro? Ahí está Sí, sí, sí Baja uno Si te avientas ¿No vas a venir guapa? Acércate Viejo Ah Ahí es cuando le vale verga la luz Ahí es cuando le vale verga la luz Ya Y se pone en modo diablo Y te ataca aunque tengas luz Uy Trae para acá Eso es todo Sí, es más fácil matarlos así Porque Metemos más daño Ay, voy a bajar por ti Malnacido Ahí estás Bajaré por ti Paciencia Aquí se avienta otro creo Dice Ey, negro Esta es mi casa Sí, sí, sí Tu casa Uy, una gema de vida radiante Y creo que aquí arriba hay otro Si no mal recuerdo Sí Prepa acá Nene Estas botas pesadas Yo veo que me están dando equipo estos Pero Nunca me habían dado esto Botas pesadas Botas preciosas por los piromantics Ah, bueno Lo va a leer Tu madre ¿Por qué yo o no? No Aquí tenemos dos cofres No sé por qué siento que uno de estos va a traer trampa Un espadón Tremenda arma Mejorar esa cosa mete una barbaridad El espadón Primera puerta No tuvo trampa Segunda Claro que sí Malditos bastardos Y talismán de plata Para nada Vamos a ir de acá Ahora sí Vamos a ir con la Con la peña nieto Que está acá A ver Ah Ok No me vio el otro Así que perfecto Perfecto Oh sí me vio Eso Pa' acá Pa' acá Pa' acá nene Pa' acá Ahí viene el otro Vamos a llevarlo al mismo lugar Es un buen lugar para pelear Está amplio Y me permite hacer giros buenos Trae pa' acá Trae pa' acá Ay Baby Hace tiempo que no disfrutaba tanto Ok Ay bajaré por ustedes bastardos ¿Dónde están? Ahí están Bajaré por ustedes Míralo 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 Me dispara hasta acá Qué maldito Bien Y vamos a activar esta palanquita Miren esto Miren esto nada más Es precioso Es como un barco fantasma Míralo Míralo No para No para Ese va tú Me trae ganas Mira si me da Me voy a amputar Ah bueno Eso Sigue Vamos Vamos Uy Casi casi Inténtalo otra vez Yo sé que esa me da Vamos 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 Ay Ay Vamos Vamos tú puedes Tú puedes Me acerco más Tú puedes Ay casi Vámonos Ya de que Ya me da video y voy a hacer regreso Por aquí me voy a encontrar un tocayo Lo siento Lo vuelo Míralo Míralo ese Míralo Míralo Vamos a caer Y Bueno Y creo que aquí No para No para No para Otro asesino Dame tus garras No me das sus garras Sus garras son muy buenas Aquí para prender otro Y aquí ¿Qué? No se aburre No se aburrirá Ese vato Uy 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 creí que no me habían visto ¿Será que sale? No sale No sale Está muy grande ¿Qué pasó bebé? ¿Qué pasó? Mira, mira ¿Qué pasó mi amor? Pero estás feísimo Pero estás feísimo Ok, mete mucha hemorragia No pega mucho Pero cuando te mete la hemorragia Te deja ahí vendidísimo Entonces que vamos a bailar este tango Pero sin tu amiga ¿Eh? Creí que me iba a pegar Pero sin tu amiga Guapo Vení pues Vení Vamos a arreglar nuestros asuntos ¿Ya ven? Mete hemorragia Y te deja Pero fino Fino el culito Que me meten otra Y me matan Me meten otra Y me matan Yo creo que Debe haber bajado Por allá Bueno Esperamos Decimos Ey negro ¿Qué onda? Esperamos Que ataque Y aquí está Su amiga Me están dejando Rico el culito Sal Pelea Cobarde Ya no suba la vida Me veo bien Me veo bien vero La neta No me termina de gustar Los pantalones Son como botas Marineras O algo así No sé Pero están un poco raros Y me sacan de pedo Ok Pero el casco Está chido Parezco cyborg Flechas de fuego Genial Y aquí ¿Qué tenemos? Nada Ah Ah mira Si Si es cierto Por aquí Podríamos bajar Pero vi aquel vato Ahí Servidito De espalda Y dije Uff Aviento Vamos a tomarnos Un frasco Para no gastar Tanto ya eso Las gemas Nos pueden servir Y a ver tú ¿A qué horas vas a subir? No creas que no te veo Uy mira Una pared Parece que no hay nadie Por aquí Mmm Cambio Callejón sin salida Yo creo Vamos a bajar Quiero ir al barco Oh Me quedaría aquí parado De espaldas tantito Porque está muy bonita La vista ¿Ya vas a subir o qué verga? Este güey No me quiero caer Intentando pegarle Ahora sí Con provocaciones Nada más Ay 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 Que me caigo Creí que me caía Bueno bueno Mira aquí hay otro Para encender Pero el otro Está hasta arriba Así que Vamos a usar otra de estas Y lo encendemos A ver Aquí tenemos otro Como ven Pues ya está alombrado El camino Se ve más bonito Para el gusto Nada más Porque no es que Tenga un gran uso A menos contra Los esos vatos Pues sí porque Esto es un muro ilusorio Nada más O sea Si lo ves Y no Y no le Clicas de muro ilusorio Es porque está así Vemos aquí Un Homie sentieria ¿Quién está tomando? Ah ya sé quién es Y fragmento grande Y también Nos va a servir Yo creo que voy a llevar La daga de parada Hace un rato Porque es buena Uy Creí que eras un amigo Sale pues Chinga tu madre Baja No creí que Me agarró de sorpresa La verdad Tengo que admitirlo Me sorprendió Muy ilusorio por acá No nada Me lo sé porque Creí que era Creí que era este carnal El que iba a estar Este guapo Hola ¿Cómo estás? ¿Yo qué quiero? Su amor Su amor Pero no está a la venta Así que no me puedes Dar eso Aquí podemos Comprar objetos Que Uf Laguitas envenenadas Wachin O sea Cuchillos Gastarme 7000 almas En 20 cuchillos Sí Vamos a vender igual Vamos a vender Esto no me sirve Esto no me sirve Esto no me sirve No me sirve No me sirve Vaya que casi nada me sirve Solo las dagas Los espadones no los vamos a usar El espadón de Langlang No lo voy a usar Este tampoco Los floretes Sí El rompe mallas Es interesante Y escala con destreza Así que Sí Esto no No Gran garrote Te voy a usar tu jefa Porque yo no Una lanza Escala con bestreza Podríamos intentar Más adelante Tal vez llevar dos lanzas La voy a guardar Por Por si se nos entra La locura de hacer algo así Lanzas Ay la lanza de caballero Uy las espadas Esta sí Y el látigo Obviamente Los cestos Los bastantes hechiceros No los necesito Esto no Clérigo Un arquito Realmente prefiero las ballestas Así que vamos a vender el arco Y los escudos Porque no usamos escudo Así conseguimos almas De aquí a ver Túnica importada Importada Los que sean sets Así completos Como este de viajero No los voy a vender Porque me gusta tener los sets El de cazador Y con Túnica raída Por ejemplo Este sí lo voy a vender Botas pesadas 30.000 cascos De yermo De hueco Vamos a vender todos Este Armadura de soldado hueco Yo creo que me la voy a terminar Cambiando Guanteletes de soldado hueco No los quiero Lo voy a vender luego Pero ahorita lo estoy usando Así que Creo que debería cambiármelo ahorita Pero es que es bueno Y no quiero llevar el de drangly Porque pesa mucho Infantería hueca Infantería hueca Infantería hueca Los de infantería hueca Los voy a vender Vamos a dejar nomás la infantería Esta no la quiero Gracias Grevas acorazadas No las quiero Gracias Armadura vieja Que es la armadura De estos vatos Yermo despachin real Y la de drangly La de drangly la vamos a dejar Porque es un set Anillos no vendemos nada Flechas No Aquí No tengo nada que vender A ver Tal vez algunas cosas Por ejemplo Los talismanes de plata Pues Es que Todo sirve Quieres o no O sea Los orbes rojos Estos Chúpeme un huevo No los vamos a usar Y ya Creo que es todo Lo que podríamos vender Si Le vamos a comprar más Uy Ya vendió todos Bueno ¿Qué quiero yo? Ya te dije Muchas gracias a ti Querido amigo Y ahora sí Hijos de su puta madre Van a ver De qué lado Puto Es que me estuvieron Tirando flechas Todo el rato Y tú El de la De las de aceite Voy por ti Que no te he olvidado Sí 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 Aceítame esta Muerte ya Uy Creo que hasta Preferible recibir Unos cuantos Golpes Porque O sea Girar acá Podría haberle hecho Podría haber hecho Intentar hacerle El backstab Pero me arriesgaba Demasiado La verdad Uy No quería romperlo Basura Genial Me arriesgaba A dar un mal giro Y ¿Cómo se llama? Y carme Entonces mejor Están dormidos Así que No vamos a hacer Ruido Y panga Matanga Dijo la changa Ok Tenemos ya Dañadas las lagas De parada Así que Ufa ufa Yo creo que voy a tener Que matar a este Y ya luego la reparo Espero no se me rompan Ok No se me rompieron Para esto sirve El polvo de reparación Para estos momentos Cuando no quieres ir A una hoguera Y se te están rompiendo Las armas Creo que con eso Sirve un rato Al menos hasta llegar A la hoguera O a pisar A la otra hoguera Entonces Así despacito ¿Por qué se oye El que bebe otra vez? Ah bueno Si está cerca ¿Qué onda camarada? No te molesta Solo Trae ese culito Eso es todo Tu amigo se levanta Emputado al parecer Parece que no le gusta Que Despierten a su amigo Ok Bueno Márete ya Buah Que son difíciles Estos vatos Ahí con las putas dagas No se les puede Esturnear O sea Aturdir Y todo lo de Bandolero Armadura Capucha Todo ¿Qué es esto? Prácticamente Bandolero Dice Capucha que llevan Los bandidos Listo No hay más magia En eso Es un set Interesante Si no has comprado Nada O si no te has Dropeado Nada Es un buen set Y aquí están Los perrocos Yo creo que es hora De usar La mierda Que compramos Ok Debería de venir Solo uno No todos No todos No están gruñendo Están emputados Ahí viene uno Ahí vienen Ahí vienen Veinte No pegan mucho Pero como Chingan Ok Uno afuera ¡Uy! Ok Ahí viene el otro Perfecto Ahora sí Creo que ya no hay nadie ¡Ay bebé! A ti te he estado buscando No te vas a llevar Una buena Pero bien Baja 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 Que contigo me voy a divertir No estuviste parando De chingar Todo el día Pero todo el día Pero todo el día No estuviste parando Pégame Pégame Sí Desquítate Desquítate Que yo me voy a divertir Contigo Pero ¿A qué hora vas a hacer algo? Desquítate Desquítate Eso Eso Hace lo tuyo ¡Ay! Pero sí Y tú por metiche ¿Quién te manda Andar aquí chingando Cuando la gente Se anda divirtiendo Ok Ok Bien 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 intentado Suerte para la próxima Campeón Vamos para arriba De nuevo Vámonos ¿Para qué? Uff Le traía yo odio A ese vato Ya me estaba cansando Y Sí es cierto Aquí es donde subimos Hay que ir para abajo Escuché que alguien Se estaba moviendo Me paniqué Escuché unas pisadas Y dije ¡Uy! Me van a agarrar Vamos para abajo Vamos ¿Qué onda? Ya tenía tiempo Que no me tocaba contigo Quiero matar a uno Tan siquiera Para cuando se ponga Un modo diablo Solo me toque Pelear contra uno Son realmente inútiles Cuando traes fuego O sea No hacen nada A menos Que como ya vieron Es entre el modo diablo Modo bestia Pero que asco de ruido Hacen ¿No? Parece que los estuvieras Torturando ¿Y? ¿Qué hay por acá? ¿Nada nuevo? ¿En serio? ¿Para qué una habitación Tan grande Si no va a haber nada? Ok Ok Lo revisamos ahí Vamos a ir aquí A recoger esto ¿Qué haces ahí guacho? ¿Crees que no te veo? Te voy a meter La de tu vida Bien Eso es todo Míralos Míralos Se creerán Que no los miro De verdad Debería de ir Por Por una antorchita Para iluminar Estas que están aquí Vamos No perdemos nada de tiempo Rapidito Subimos de acá Más porque no quiero gastar Otra Otra mariposa en llama Son bastantes Escasas Al inicio del juego Ya al final Tienes como 20 Pero Aquí son bastantes escasas Entonces quiero guardar Alguna que otra Está bien Tenerla Pum Encendido Que se haga la luz ¿Ese vato estará muerto? No lo creo No Para nada Dios Salúdame a Dios Y Tiramos el puente Y listo Ya conectamos la zona Por acá Vamos a encontrar Un querido amigo Que Este vato Es de los Sirve Este Es el que te enseña Hechizos Por si están jugando Un hechicero o algo Como ven Repite lo mismo Que me dice La luz es tenue No No hablo con Nadie que no esté apto Pues para ser aptos Necesitamos tener 10 en inteligencia Para que nos hable Y nos empiece A enseñar Este Las magias Y todo lo que tiene Así que ya saben Lo podemos matar Pero paso 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 Vamos a ir por esta Antorchita de acá El vato ahí va a estar sentado El vato ahí se la va a pasar Mientras tú no llegues A hablar con él Con 10 de inteligencia Cuando lo hagas El vato se va Va a viajar a Mayula Y se va a sentar Por ahí En un lugar Pero a nosotros No nos interesa Así que chúpala Vámonos Yo creo que lo que Voy a hacer Es que no Tengo un frasco Nada más Le damos un try Al boss así Sí Bueno Vamos a ver Qué tal nos va Vamos a invocar a Ah mira Ah mira Ya decía yo Que había escuchado Algo raro Ah Simón Bien jugado Buah lo que meten Y yo que no esquivo Aquí tenemos a Locatiel Lo vamos a invocar Porque es parte De sus misiones O sea Este vato tiene Unas misiones Que es este Lo vas a ir encontrando En lugares así Medios escondidillos Como esa casa Como Bueno en la fortaleza perdida Lo encuentras bien fácil Pero Conforme vas pasando el juego Se va escondiendo En lugares más difíciles De encontrar Y tienes que ir hablando Con él Y cuando aparezca Su señal de invocación Pues lo invocas Y este Tiene que pelear contigo El jefe Por ejemplo El jefe de la zona Está en ese barco Peleamos contra él Y este Si sobrevive A tres de los cuatro combates Que son cuatro combates En los que lo podemos invocar Este Al final La última vez Que te lo encuentras Te da toda su armadura Su espada Y su escudo Y pues Está chido ¿No? Para tenerlo Más que nada Así que lo vamos a llevar Aparte que pues Eh No llevo Muchas curaciones ¿A qué se levanta? No sé siquiera Se va a levantar Ese guachín Pero A ver Pues Al parecer No se levanta Así que vamos a ir Seguir Ya se debe haber levantado Míralo Míralo Ahí viene Vamos Lucatiel Ataca Yo te elijo Que viene Y viene Enojado Oh ¿Cómo dejas Que te haga eso? Tranquilo Yo te vengo Ya veo que no haces nada Así que lo haré yo Vamos Rápido A matar a este Que está aquí arriba Se cae Bien Y creo que aquí hay otra Con el que le vamos a ayudar A Lucatiel Uff Pero que bien me pone Cuando le hago eso Cuando les hago 6 Cuando le hago los backstab Se siente tan bien A este bote no se le puede hacer backstab Ya lo conocen Es el de la fortaleza perdida Como que estaba de viajante Aquí Son los camaradas Pero te estamos haciendo un bucaque Guacho Márate Listo Ya está limpia esta zona Y vamos a bajar Aquí Y como ven Aquí está El jefe de esta zona Del muelle perdido Que ahorita van a ver quién es Es un vato muy agradable Muy muy agradable Bastante peculiar Amable Te recibe Este Con ofrendas Así que vamos allá Hola Pizza No, creo que no Creo que no A ver Lucatiel Entreténlo Eso Yo lo enveneno Vamos Vamos Yo lo enveneno Tú puedes Uh No, no, no Que no me ataque a mí Atácalo Lucatiel Eso Ah bueno Queda pegado en el poste Oye, pero no se envenena ¿No? No, parece que no ¿Será inmune? O muy resistente No veo que se esté envenenando Pero bueno Para eso las compré ¿No? Para gastarlas Y no Pues no se envenenó Y listo Y lo matamos Este boss Tiene una peculiaridad Que es aquí Un guiño Bueno, un guiño Pero para que lo sepan Que mientras más tiempo Tarden en matar al jefe El agua empieza a subir Entonces cada vez Vas y caminas más lento Por eso es recomendable Hacerlo rápido De hecho Creo que el agua Sigue subiendo Aunque esté muerto Si, si Bien Está subiendo Está subiendo Sube Sube, sube más Si Entonces nada más No Entonces Esto es lo que pasa Si te quedas mucho tiempo Con el jefe Vas a terminar Hasta el cuello de agua Y Eres muy rápido Tú no Así que Ya sabes Cómo va a resultar eso Bueno Vamos por acá Por cualquier cosa Uno nunca sabe Recogemos Llama de piramancia Bola de fuego Y tocamos acá Y listo El barco Pues zarpa Adiós Que te vaya bien Que te vaya mal Me siento como Jack Sparrow Saliendo Ya ven Ven en el fondo Se ve la fortaleza ¿Vas a entrar a las 8 o no? Listo Ya llegamos Vamos por acá ¿Qué onda? Estás dormido, ¿no? ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? Y se levanta su compañero El tiraseite Típico tiraseite, ¿no? Los Los conocemos todos Son Un Un gran espécimen En esta sociedad Ven Ven Acércate Que no Pego Bueno, sí ¡Ja! Listo Y agarramos el ascensor Aquí abajo no hay nada Pero miren Uy, ahí hay algo Yo lo quiero Ahorita regresamos por eso Llegamos al destino Le faltó la musiquita De ascensor Una más Arme de caballero orgulloso Y gema de vida radiante Genial Más gemas Y aquí que hay Nada Ok Ahora lo que vamos a hacer Para recoger eso Que está ahí abajo Es presionamos esto Y salimos Se cierra y va a bajar Y nos vamos a subir En la parte de arriba Del ascensor Ahí Bajamos Y aquí está Que es una cimitarra Y un polvo de reparación Que como ven Los polvos de reparaciones Salvan culitos Y vamos para arriba De nuevo Listo La ambientación a full Y llegamos a la fortaleza perdida Que es Creo que ya hemos recogido todo Realmente No me acuerdo Si la ves que Ah no Fruta común Bien Creo que no hay nada más Realmente no me acuerdo Creo que es todo La fruta común Y la hoguera Que ya tenemos la hoguera acá Que si recuerdan Habíamos venido Porque Subimos por acá Y les dije que se podía Venir de otro lado Esta es la hoguera Vamos a viajar a Machula Mejoramos las cosas Y yo creo que por aquí Vamos a dejar Ya porque me tiré Me emocioné pasando la zona Y creo que voy a Voy a dividirlo en dos Ya saben No el clásico Porque no voy a subir Un video de hora y media Están locos Ok Ya tenemos Tres almitas de jefes Y creo que tenemos A Stray Ya Creo que tenemos La celda de Stray La hoguera de la celda de Stray No recuerdo Vamos a ver No Si es cierto No tenemos la rama Antaño fragante Yo creo que lo haremos después Así que Vamos a ver si podemos Mejorar algo Subimos de nivel Y listo Reforzar arma Realmente nada Fragmento de titanita No vamos a usar el hacha Uy Sextos más 5 Serían ya los dos Pero estamos mejorando Las dagas Que nos vienen mejor El látigo estaría interesante Pero no No, no, no No Y nada de esto Porque pues No va a ser el set Que vamos a llevar para siempre Así que No tiene caso Que lo mejoremos Creo que compraré Unas cuantas dagas Y ya lo demás Este Lo subimos de nivel Porque Me hicieron mucha falta Ahorita Cuantas podremos comprar Unas Yo creo que unas 50 dagas Estarían bien 50 Ahí 5000 almitas La rama de antaño La voy a comprar Igual la piedra Y ya después Este Les mostraré En el siguiente video Vamos a ir a la celda de Stray Para Para abrirlo Y pues ya Poder empezar a ver Las armas que dan Con las almas Si, 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 si Lo que digas Subime de nivel ¿Qué subimos? Yo creo que vamos a subir Un poco más De estrés está bien Así que vamos a irnos Por el aguante Vamos a seguir subiendo Un poquito más de aguante Más energía Más golpes Bueno, aunque en realidad Estamos tratando de hacer Muchos Muchos backstab Entonces El vigor Pues Ya saben No No es muy necesario Y sería más para girar Y creo que ya tenemos bastante Así que vamos a subir De estrés De estrés a más daño Con eso me basta Y tenemos 4000 almas todavía Que vamos a gastar En gemas De vida Hasta el último Peso Que se vaya hasta El último peso Que por eso lo tenemos 15 Genial Y me queda 91 9 más Y compro otro cuchillo Bueno, mis queridos Huecos Aquí dejamos Nos hicimos Toda la zona Que está por allá Los dos bosses Y pues Nos vemos en el En el próximo capítulo Que vamos a ir A la celda straight Para empezar a ver Este Ya estas almitas Que armas dan Y ver si alguna nos sirve La La forjamos Y si no Pues nos gastamos las almas Sale Adiós